Escucho claro lo que el corazón me dice Me pregunto que si te amé y así lo hice Después de esto le dije no quiero sufrir jamás Yo a ti te quiero, tú a mí me quieres Pero no te das cuenta que me hieres ¿Y qué prefieres? ¿A quién quién eres? Por eso te escogen entre tantas mujeres No puedo ya con esto Tienes que saber que yo no te detesto Pero nos hacemos daño uno al otro No somos felices lo siento que honesto Solo quiero tu felicidad Tu corazón para el mes a mitad Ya no pensamos lo mismo Pero fuimos grandes pasándole en la intimidad Pasamos unos días grises Ya no piensas lo que dices ¿Cuánto tiempo tendremos que pasar por olvidar amor y borrar cicatrices? Voy temeroso, un amor grandioso Un amor que se olvida un corazón destrozo Nunca pudimos llevarnos en paz a causarle que soy un enfermo celoso Mujer como tú solo una Oportunidades ya no hay ninguna Voy a dormir estarás en mis sueños después de soquear el amor en la luna Quiero saber qué va a pasar No puedo dejar a Cupido al azar Te quiero abrazar Deberías saber que tu amor yo no lo quiero dejar pasar Ya más de un año Esta es la realidad Hoy soñaré contigo Adiós Debo decirte adiós Nadie te trae un amor de verdad Esta es la realidad Me hiciste sentir vivo Acuérdate del primer beso que nos dimos Acuérdate de todo lo hermoso que vimos Acuérdate de todo lo que discutimos Pero lo más extraño amor como nos conocemos Yo me acuerdo De todo lo que te encanta y lo que no te gusta Perderte me frustra Pero al menos me doy cuenta que te perdí de forma justa Recuerda como te quise también Aquel beso con el que yo te hechice Mi boca dice te quiero Pero a veces siento que el corazón no te lo dice Caigo del piso quinto Te pido perdón ayer si alguien distinto Me siento solo pero lo merezco Tengo el cerebro hecho como un laberinto De ti yo no me arrepiento Pero como borro todo lo que yo siento Como voy a acostumbrarme a otros besos y otra boca que pueda robarme liento Esta ocasión va en relación a la despedida de nuestra relación Debo dejarte que sigas pero no por eso dejaré de sentir pasión La relación tuvo una despedida trunca Posata no me busques más te amo hasta nunca Adiós, debo decirte adiós Nadie tendrá un amor de verdad Esta es la realidad Me hiciste sentir vivo NO 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 Gracias por ver el video.